La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 213 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Décimo segundo aniversario de elección canónica de la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Gran Fiesta Mariana. Alianza de Amor Ramón y Arro. Sí a la vida. Vamos con la información. Fieles y párrocos celebraron y agradecieron a Dios por los 12 años de la elección canónica de la parroquia de Nuestra Señora del Camino, que se ubica en la Reserva Territorial Atlix Cayot, San Andrés Cholula, Puebla, con una solemne celebración eucarística presida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la que realizó los nombramientos de nuevos ministros de la comunión, de ministros de la palabra y de nuevos catequistas. Además, agradeció a todos los grupos parroquiales y feligreses el trabajo que hacen para el crecimiento y sostenimiento de esta. El pasado 8 de septiembre celebramos la Natividad de María, día en que honramos la bendición de su nacimiento. Por esta razón, diferentes comunidades y parroquias celebraron esta fiesta con gran jubilo y fe. En algunas de ellas se contó con la presencia del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien dejó mensajes alentadores a los fieles para perseverar en la fe. Algunas de estas parroquias fueron la Comunidad de Chonacatepec, la Natividad de María de Atlixco, Parroquia de Cuyoaco y la Divina Providencia de Castillotla, entre otras. Estas comunidades también realizaron novenarios de preparación espiritual, procesiones y se confirieron los sacramentos de iniciación cristiana. La Alianza de Amor con el Sagrado Corazón estuvo de fiesta, con la incorporación de nuevos miembros que han decidido vivir esta espiritualidad fundada por la beata Concepción Cabrera. Durante la misa, 28 mujeres laicas participaron en la ceremonia de adhesión a la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, con el compromiso de conocer más la espiritualidad y vivir a plenitud su sacerdocio bautismal y ser ejemplo de vida en sus comunidades. Únete a la campaña en favor de la vida, a la cual todos estamos invitados a participar y ser parte del principio del fin del aborto, a través de la oración y el ayuno, pidiendo a Dios su misericordia para que unidos salvemos vidas, pues todos somos necesarios para realizar el plan de Dios. Puedes registrarte llamando al número 22 14 26 97 09 y si conoces a una mujer embarazada que esté pasando por una dificultad grave, ella puede pedir apoyo a este grupo para llevar adelante su embarazo. Les presentamos la agenda de los próximos días. En el marco de la fiesta de San José María de Yermo y Parres, las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, invitan a su gran fiesta denominada Solidaridad Yermista, que se realiza cada año durante el mes de septiembre y con los fondos recaudados este año apoyarán a la misión de Kibera en Kenia. El próximo domingo 24 de septiembre habrá misas y una gran kermés con antojitos mexicanos, juegos y gran variedad de artistas, comenzando a las 7 de la mañana en José María La Fragua y 109 Oriente. Asimismo, durante todo este mes se pueden visitar las Reliquias del Santo en la Casa Central y el museo, que fue la casa donde vivió, está ubicado en la 12 Norte, número 2003, Barrio El Alto. Con la finalidad de continuar con el proceso de formación de los jóvenes que ya han vivido un primer encuentro con Cristo, la Pastoral Juvenil invita a los chicos de 15 a 28 años a participar en el Retiro Tú Eres Precioso, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre en la Casa de Retiros El Calvario, ubicado en la calle 14 Norte, número 2207, Barrio del Alto. La Comisión Diosesana para la Pastoral Social te invita a participar del curso-taller de Doctrina Social de la Iglesia, Haciendo Vida el Evangelio de Nuestro Señor. Inicia el próximo miércoles 27 de septiembre, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Tendrá una duración de 10 sesiones. Será impartido en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la 25 Poniente, número 1702, Colonia Volcanes. El Santuario Guadalupano invita a sus talleres psicológicos, que se imparten cada mes. El próximo será el miércoles 27 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, y el tema es Atrévete a Ser Feliz. Es importante resaltar que el taller no tiene costo. Para mayores informes e inscripciones, puedes llamar a la oficina del Santuario, 22 22 34 18 13. Hasta aquí la información. Nos esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.